Tengo que compartirles porque yo que pensé que Luis Miguel nunca iba a ver mi show en YouTube, ya lo vio, y les voy a decir lo que piensa y les voy a leer lo que me escribieron. Y así es, chavos, brothers y brothersitas, aquí seguimos pegaditos al escritorio, a las cámaras y a todos lados para seguirle los pasos a la gira de Luis Miguel. Porque la verdad, brothers, esta gira está siendo histórica, no nada más por la forma como está cantando ni por las ciudades que está visitando, sino porque está rompiendo récords de todo tipo. ¿Cómo? Acuérdense que todos los días tenemos dos shows, uno a las 3 y otro a las 6 de la tarde, hora del pacífico. Hoy a las 3 de la tarde les hablé de uno de los récords que volví a romper, tienen que ir a verlo porque la canción esta de Fría como el viento acaba de lograr otro récord. Aparte de que les platico cómo se prepara la ciudad de Morelia, Michoacán, para recibir al mero, mero, brothers, al ícono, a Luis Miguel, hoy en la noche canta. Vayan a verlo para que vean lo hermoso de esa ciudad, para que vean cómo se preparan para recibir a Luis Miguel hoy en la noche, que mañana a las 3 y a las 6 estaremos reaccionando a lo que pase hoy en la noche en su show. Pero ahorita a las 6 de la tarde, brothers, la verdad les tengo que decir, porque mientras escuchamos esta interpretación, que la verdad alcanza uno de los tonos más altos que ha tenido en su tour, les voy a platicar de algo que vi, pero la verdad me hizo no nada más mi día ni mi mes, me hizo el año de emoción, de contento, tengo que compartirles porque yo que pensé que Luis Miguel nunca iba a ver mi show en YouTube, ya lo vio, y les voy a decir lo que piensa y les voy a leer lo que me escribieron. Brothers, estoy súper contento y la verdad esto es lo que me motiva a seguir todos los días, caray, vamos a ver esto. Esta rola es poderosa, caray, esos parones que hace la banda y luego, son increíbles, brothers, la verdad increíbles. Pero bueno, chavos, yo todos los días me levanto, de hecho de verdad, aunque no me lo crean, a las 5 y media de la mañana, para empezar a preproducir el show, buscar videos, buscar información, no nada más para un show, sino para dos, tengo que buscar información doble, para hablarles de diferentes cosas todos los días. Y si conocen a alguien que hace edición de videos, pregúntenle y se darán cuenta que editar videos, te toma horas, literalmente horas, para hacer un show de 15, 20 minutos, te tomas 2, 3 horas, es tardadísimo. Más aparte, preproducir, grabarlo, editarlo, subirlo y luego el otro, preproducir, un trabajo enorme, pero lo hago con el gusto, de verdad, créanmelo, con mucho gusto, porque estamos formando una comunidad, una familia preciosa de los incondicionales, de los herraldeados y es padre, yo tengo emoción de salir y decirles lo que está pasando y me encanta ver sus comentarios y me encanta que se comuniquen conmigo y la verdad, por eso lo hago, yo una vez les dije en uno de mis shows, la verdad, yo no lo hago para que esto lo vea Luis Miguel y ahora sí que besarle el poto a nadie, no, lo hago por el gusto de hacerlo, porque lo admiro, porque lo respeto, se me hizo injusto que en Argentina lo criticaran por cosas que no eran, se me hace injusto lo que le está haciendo la tóxica y salgo y lo defiendo porque lo respeto como músico que soy. Y de repente me llegó la noticia de que Luis Miguel ya vio el show, brothers, y les tengo que decir lo que piensa de eso. Aquí ya empezaba a sentir Luis Miguel que la voz se le estaba yendo un poco hacia abajo, era como el cuarto o quinto concierto en Argentina este, pero ahorita hace una nota increíble que a mí la verdad me encanta, aún estando ya medio cayendo un poco de la voz, déjenme les digo. Esa nota es la que les platico, brothers, es increíble. De las notas más altas que ha alcanzado en este tour 2023, es impresionante, es otro rollo y por eso se están llenando las arenas donde se para y tiene conciertos. Todo este año tuvo, todo el 2024 y creo que dicen que se va a extender hasta el 2025. Entonces esto va para largo y esto va para rato y tenemos material para mucho tiempo, brothers. Pero a mí lo que me llenó de gusto, bueno, ahorita les platico. Que no es tan fácil, pero en lo que nos gusta, ¡Vamos! ¡Increíble! ¡La verdad, increíble! O sea, esto no lo hace cualquiera, la verdad, esto es palabras mayores, por eso es que es Luis Miguel, Luis Miguel. La verdad, brothers, ¿no? Hay que reconocerlo, es el mejor, para mí el mejor cantante del planeta Tierra. Ahorita nadie se le compara. Y eso es justamente lo que me pone muy contento, porque precisamente por hacer este show, realmente de corazón, con honestidad, con integridad, de defender la verdad, de decir la verdad de lo que es él, de que la gente vea detalles que de repente no sabían de lo que pasa en el escenario. Todo esto nació por algo muy honesto que yo quería hacer, que era exponer lo que yo sé, para que la gente se entere y vivamos todavía con más intensidad todo esto que está pasando. Y pues pasó algo muy padre, porque en los comentarios de uno de mis videos, brothers, que me llegan muchos, gracias a Dios, pero me llegó un comentario que aquí tengo, y dice esto. Alguien nos dijo de tu canal, nosotros somos del club de fans, y pusieron su nombre ahí, que no voy a decir para proteger privacidades, ¿no? Y luego dice, el club de fans de Luis Miguel, la leyenda viviente. Notificamos a Luis Miguel de lo que tú hablas, y se puso muy contento. Ya vio lo que tú estás diciendo. Nosotros la avisamos en español. Somos 1.500 chicas de las universidades más prestigiosas del mundo, entre 19 y 28 años. O sea, esto está cañón. Cuando yo empecé a leer esto, me quedé así, porque dije, ¡guau! O sea, hay un club de fans que incluye a 1.500 chavas, entre 19 y 28 años, que están súper en contacto con Luis Miguel, y le hicieron llegar mi contenido, y le gustó. Luego dice, queremos darte las gracias por hacer esto. Estás haciendo un gran trabajo, y muy pronto vas a tener más gente viéndote. Buen trabajo, porque era nuestro sol de México, que la revista Rolling Stones escribió un artículo diciendo que Luis Miguel es el número uno en toda Latinoamérica, en voz, en conciertos, sin hacer un nuevo CD. Sigue brillando más que nunca, y es la sexta voz en todo el mundo. Para mí es la primera, pero si la Rolling Stones dijo eso, digo, ser la sexta voz en el mundo es igual, gigantesco, caray, ¿no? Y luego dice, muchas gracias por lo que estás haciendo. Luis Miguel ya vio tu contenido, te agradecemos. Thank you very much for everything. ¡Bien, eres! La verdad, esto me llegó de felicidad, porque esto que empezó, como les digo, de una forma honesta, le llegó a Luis Miguel, lo vio y le gustó. Y eso, la verdad, para mí significa mucho, porque Luis Miguel es una persona que es muy perfeccionista y se cuida mucho en los detalles, como se hacen las cosas. Y que le haya gustado mi contenido, la verdad, significa, no saben cuánto significa para mí. La verdad, esto es una motivación para seguir, para seguirle dando, para que sigamos unidos viendo este contenido, para que de verdad tengan confianza. Si estoy diciendo algo es porque ya lo comprobé 40 veces. Tengo muchas fuentes de gente que han trabajado con ellos, que trabajaron conmigo, que somos amigos de años. Y conozco mucho el business, entonces sé cómo se manejan las cosas. Tengan fe que lo que digo es realmente lo más apegado a la realidad, lo más justo. Y me da gusto que Luis Miguel lo haya visto, que estas chavas, que son tantas, y que de verdad, pues, son un grupo tan importante y tengan contacto con Luis Miguel. Le hayan hecho llegar mi material y que le haya gustado. Y que esté contento con lo que estamos haciendo, brothers. Gracias a todos ustedes por seguir viendo La Fregadera. Sigan apoyando el canal. Vamos a llegar y vamos a hacer cosas todavía más, más interesantes. Estoy preparando muchas cosas. Está en el horno. No quiero decir todavía qué, pero estén pendientes, porque aquí van a pasar cosas muy, muy padres. Por lo pronto, seguimos con dos videos diarios todos los días, 3, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Brothers, la verdad, gracias por el apoyo. Sigan, por favor, suscribiéndose, comentando. Díganme qué piensan de esto que acaba de pasar con las fans de Luis Miguel, con Luis Miguel. Por favor, comentenme. Quiero comunicarme, quiero oír qué están sintiendo. También, por favor, háganle like, share, háganle clic a la campanita para que no se pierdan ni un video de La Fregadera. Y, brothers, no se les olvide que soy Cerralde y los amo, caray. Un beso. ¡Gracias!